un saludo desde madrid españa hola mi gente comunidad de jobet blogs te invito a que te quieres saber el vídeo completo estoy seguro que te encantará madrid como a mí pasemos al intro y continuemos con el vídeo madrid es una ciudad que me encanta bien empecemos por sus calles quiero agradecer a todos por seguir mis vídeos y si eres nuevo y por casualidad llegaste hasta aquí déjame presentarme mi nombre es jobet lópez y bienvenido a mi canal jobet blogs bien amigos les diré que madrid pues es mundialmente famosa por incontables cosas cuando la visites pues tendrás monumentos fuentes grandes museos pero en sí la ciudad para mí es linda y hermosa bien seguiremos observando su arquitectura esta era una zona pantanosa había una pequeña laguna con el paso del tiempo esa laguna se seca y crean aquí una plaza la plaza del arrabal obviamente es mucho más pequeñita que esta pero ya desde sus inicios este fue un lugar comercial los comerciantes se colocaban aquí por una sola razón evasión fiscal he tenido la oportunidad de estar varias veces en madrid pero ahora te la comparto en vídeo así es viajeros este mercadito de san miguel es muy típico y por supuesto los locales lo llenan lavarlo tan a diario pero como turista también puedes conocer cómo es la vida de un madrileño dentro de este mercado y si típico tomar agua de estas llaves como en roma bien bueno madrid es una ciudad pintoresca y aquí estamos caminando a un lado del mercado de san miguel tiene un lujo enorme y pueden visitar uno de mis vídeos también para conocerlo más si aparte que puedes degustar de la gastronomía española este mercado pues forjado en hierro y cristalería no sé no es muy típico tienes que venir tienes que conocerlo y muy recomendable como nos dijo aquí la guía de nuestro tour y ahora nos lleva pues detrás de estas callecitas solamente ya sabe hacia dónde vamos pero como te dije al principio es muy muy recomendable tomar un tour y más que es gratis tú decides al final de acuerdo al servicio cuánto le podrías dar por su apoyo a tu estancia en madrid y conocer más esta bonita ciudad y ahora vamos con destino a una plaza muy hermosa que tiene por nombre pues bien es esta plaza hermosísima que es la plaza de la villa miren las estructuras las edificaciones con un estilo barroco y este es el madrid de los austrias dime si te está gustando este vídeo por estos rinconcitos de madrid yo me quedo no sé emocionado caminando junto a estos callejones y estas edificaciones con un estilo muy peculiar heredado desde los austrias toda una plaza pues muy pintoresca sin duda son lugares que no te puedes perder al visitar esta bonita capital europea seguimos caminando por estos callejones y encontramos estas fuentes bueno que no se nos pierda nuestra guía del tour recuerden que estamos en un tour algunas calles se miran muy solas pero en realidad esto es madrid así que sigamos contemplando madrid y escuchando a nuestra guía el día de hoy en realidad no era un grupo tan grande lo que hice fue dedicarme a escuchar las historias que tenía sobre esta ciudad al fondo pueden ver la catedral de la almodena con una historia muy peculiar también viene el templo más importante desde el madrid de los austrias es la catedral de la almodena nublado haciendo mucho frío la temperatura está muy baja aquí en madrid pero disfrutando de recorrer esta hermosa ciudad así que permítanme acercarlos un poquito más a lo que es este bello palacio el palacio real donde viven los reyes aquí en madrid estamos en el palacio real miren con frío está haciendo demasiado frío pero traigo la bufanda pero me encanta me encanta está haciendo frío así que los dejo con esta vista vendré mañana porque ahorita ya está a punto de llover si caminas todo alrededor de este palacio encontrarás muchos parques como puedes ver llenos de árboles y muy lindo este es uno de los palacios más grandes de europa creo que tiene como tres mil habitaciones y si continúas caminando encontrarás otro bello lugar este así que estamos recorriendo el madrid de los austrias que estuvieron algunos siglos en españa y enfrente del teatro real pues tienes una hermosa plaza también un lugar para visitar aquí seguimos disfrutando de madrid recorriendo sus calles gente linda vengan y conozcan madrid estoy cerca del palacio real y he recorrido varias calles tomé un tour gratis el día de hoy así cuando vengan acá a madrid tomen un tour por ahí gratis únicamente lo que quieren ustedes cooperar al final se lo dan a la persona que haga el tour lo hizo muy interesante y aparte aprendes curiosidades que no te das cuenta cuando caminas nada más solo por la ciudad o no tomas un tour en este caso el tour fue realmente interesante es que cuando vengan a madrid agarren un tour gratis se meten a google y listo ahí lo solicitan la persona fue muy linda amable y nos dio muchos detalles fue casi dos horas fueron entonces fue lindo paseo por las calles de madrid por la plaza mayor y la iglesia de la almohadena hasta llegar al palacio real de madrid allá atrás pueden ver el palacio real y tiene jardines muy preciosos alrededor del palacio y todo esto puedes caminar ahorita voy con dirección hacia lo que es la plaza mayor o la plaza del sol que es el área donde estoy quedándome por ahora en esta preciosa ciudad de madrid así que un placer para mí darles detallitos de lo que estoy haciendo en esta hermosa ciudad de España hacia donde tú voltees es preciosa la ciudad y podrás tomarte alguna selfie alguna foto por ahí y dejando aquí el teatro real es un edificio también muy muy curioso pero muy bonito y rodeado por estos edificios y no olvides tomar el metro en la ciudad es limpio y no tan congestionado como otras ciudades del mundo bien seguimos aquí en la plaza de España un lugar rodeado pues de jardines y edificios impresionantes como este que arriba tiene un mirador de 360 grados que no lo visité pero espero hacerlo en mi próximo viaje tienes que subir pues este hotel es muy famoso se llama el hotel Riu Plaza España chécalo en google y podrás ver el mirador tiene a Don Quijote y a Sancho Panza como protagonistas pues nada nos encontramos aquí en la plaza plaza de España aquí en Madrid aquí adelantito tenemos el palacio y puedes movilizarte en metro a pie hay autobús también para que conozcas bien así que mira te invito a que vengas y camines por estas calles de la hermosa ciudad muy bonito los edificios muy limpio la gente muy amable entonces nada feliz de estar aquí miren que bonito y el palacio real está por por aquel lado hacia allá así que encantado de estar aquí en Madrid los invito a que viajen conmigo o que visiten mi blog Jobet Blogs y vean en que lugares ando por el mundo mañana iremos a Segovia les contaré más adelante como pueden llegar a Segovia por lo pronto vamos a estar el día de hoy en Madrid saludos a todos mis suscriptores en Jobet Blogs y los que me siguen en Instagram también así que sigan conmigo tendré sorpresas para ustedes un saludo te invito a que te suscribas a mi canal de Jobet Blogs y actives la campanita para que recibas notificaciones del próximo video gracias por estar conmigo aquí en el canal de Jobet Blogs y vamos por más y en Madrid cada vez se ha vuelto más relevante en el mundo y por supuesto muchos turistas vienen hasta acá hasta Madrid a conocerle y a vacacionar sin duda es un destino que a todos nos fascina y por ejemplo estar aquí miren en la Plaza de España hermosísima hermosísima amigos si venís al Palacio Real tenéis que visitar los jardines son muy lindos muy bonitos bien cuidados y es parte de pues del Palacio Real están los jardines del Moro y están otros jardines en la parte trasera del Palacio pues nada vale que no pasa nada que tenéis que venir tenéis que visitar España y ya estando acá pues el acento se pega así que lo siento como un madrileño más espero que os comprendáis que estando en España pues el acento lo cambias un saludo chavales pues bien los jardines son muy grandes así que a caminar el Palacio Real es un lugar para visitar hay mucho movimiento mucha gente caminando puedes escuchar mil idiomas en esta parte del mundo así que cuando vengas a Madrid no olvides visitar el Palacio Real y aparte hay entradas gratuitas después de las 4 de la tarde y es hermoso por dentro de verdad y enfrente tiene la Catedral de la Almudena que también tiene su historia muy particular cómo está hecha cuándo fue hecha y quién decidió hacerla así que Madrid es una ciudad con encanto con magia y hay mucho por descubrir y caminar por sus calles no se diga por la Plaza Mayor sus puertas tiene su historia así es que un saludo desde Madrid y bienvenidos a mi canal si es la primera vez que miras mis videos ok bien este lugar el Palacio Real lo visitan casi 2 millones de personas al año de visitantes que pueden descubrir sus rincones sus obras de artes y sus tesoros únicos en el mundo amigos bueno acá ya seguimos seguimos caminando por todas estas bonitas calles y esta bonita arquitectura española y aquí viendo los menús cuánto hay que gastar para poder entrar hay elegancia hay lujo y por supuesto disfrutar algo así a orillas en la calle no tiene precio bien sigamos conociendo más y les muestro más calles más edificios a mi me encanta Madrid y aquí tenemos esta bonita plaza también que ya se las había mostrado antes pero es donde está aquí el teatro real volví a caminar por este lugar y sin duda cuando conozcas cualquier ciudad en el mundo ponte a caminar por sus calles y observar como lo hago yo y de seguro encontrarás cosas las cuales pues tus ojos se deleitarán al verlas espero les esté gustando como a mí recorrer las calles bien caminando con cierta dirección pues les sigo mostrando más la arquitectura y estas bonitas calles miren ahí hasta atrás la plaza España y por fin hemos llegado a la preciosa esta avenida Gran Vía una de las urbanizaciones de Madrid muy hermosas bien si es elegante y atractiva y ya tiene más de un siglo de vida cuando visites pues y camines por esta ciudad también encuentras como se formó esta Gran Vía llamada la Gran Vía y hay una gran historia en uno de sus en uno de sus metros más glábulosos puedo decir que es el metro de la Gran Vía hermosa esta avenida así que tenéis que recorrerla tenéis que caminar te invito a que te quedes conmigo y continuemos en el video si no dejaba de tomar más videos asombrado de ver toda esta arquitectura y los edificios muy en colores tenues y algunos muy emblemáticos edificios bien este desarrollo de esta Gran Avenida tiene cruces con otras avenidas tan importantes y tan bonitas en fin recorrer la ciudad te encuentras con otros bellos paseos como el Paseo de la Castellana la calle de Alcalá en fin mucho que ver si te pones a caminar desde el principio a fin esta avenida tiene unas banquetas demasiado anchas pero van y vienen las personas mil gracias a todos mis suscriptores si se tomó su tiempo edificarla por supuesto hubo demoliciones algunas casas importantes edificios pero tenían pensado realmente abrir esta avenida para tener o desalojar algo de tráfico por el centro histórico y veo también que aquí todos los edificios pues tienen un estilo neobarroco hasta pronto amigos desde la plaza mayor no 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 no